Básicamente lo que hice aquí ha sido crear un boceto. Quiero hacer una cubierta de madera que a lo mejor está a vista, que es parte de mi arquitectura. Todavía no estoy pensando en cálculo, no estoy pensando en CIF-CAD, no estoy pensando en CIF-3D todavía, aunque podría más adelante. Pero aquí estoy pensando en un momento puramente arquitetónico. Y me he creado aquí una pequeña cubierta con líneas de boceto. Y aquí una deuda que no es de esta parte, pero que será de hace dos o tres meses, es la posibilidad de asignar elementos de boceto a las capas. Antes todos los elementos de boceto se quedaban en una única capa. Y desde hace dos o tres partes ya podemos asignar líneas de boceto a capas aquí en CIF-Architecture. En este caso he creado aquí algunas capas, por ejemplo, una para las cerchas, otra para las correas, otra para otros elementos. Y dentro de lo que sería aquí en los elementos horizontales, a ver dónde están los elementos aquí en arquitectura, en elementos horizontales, tengo la posibilidad de introducir, por ejemplo, elementos de tipo viga. Yo sé que una cercha no está compuesta de vigas, solo de vigas, y sí de barras. Pero aquí puedo, a partir de las vigas, crear vigas con diferentes sesiones y simular eso, por lo menos desde el punto de vista de diseño o de la parte gráfica, o incluso luego con una buena clasificación para la cuantificación y OpenBank Quantities. Y cuando elijo esta viga, este elemento de viga, voy aquí a emplear un poco mi pantalla, tengo la opción de introducir la viga por puntos o por línea de boceto. Antes, esta introducción por línea de boceto, se hacía línea a línea. Había que elegir cada una de estas líneas. Ahora, puedo, por ejemplo, seleccionar aquí una determinada sesión transversal, dejado una aquí para elementos estructurales, que tiene aquí unas determinadas características, y utilizando esta opción por línea de boceto y haciendo una selección, puedo seleccionar varios elementos y asignar esta misma sesión a todos estos elementos, lo que es muy práctico. Si soy ordenado y trabajo bien con las capas, puedo desactivar fácilmente o bloquear alguna capa, elegir una otra sesión transversal que haya creado, y luego asignar la otra sesión transversal. Y así, poco a poco, voy creando mi modelo. Entonces, esta lógica que aplicar aquí en las vigas, que serían elementos tipo vigas, pero que usar para hacer las hechas, podría aplicarse, por ejemplo, también a pilaris, o otros elementos que se introduzcan por superficie, no solamente por líneas de boceto, pero también por superficies de boceto. La misma funcionalidad funciona tanto para líneas como para superficies. De hecho, aquí tengo un otro ejemplito. A ver si me deja abrir aquí, CIP Architecture. A ver aquí, este ejemplito aquí, ¿vale? Aquí lo que hice ha sido, quería hacer unos cristales de una arquitectura un poco más detallada, vamos a decir así, y he creado estos cristales, esta ventana, esta puerta, con los elementos de boceto de CIP Architecture. Para crearla, además, lo que hice ha sido coger una fotografía del sitio que me interesaba, ¿vale? La puse en escala, y a través de las herramientas de introducción de plantillas, y he calcado sobre, más o menos sobre la imagen, usando los elementos de boceto para crear la geometría de los cristales, ¿vale? En este caso he utilizado un alzado, podría ser una vista de sesión o de alzado para crear esta situación, ¿vale? Y aquí, si desactivo eso, ¿vale? Aquí en el 3D también lo tengo, ¿vale? Muy sencillo aquí en el 3D. Y luego lo que hice ha sido, para cada una de las superficies que quiero asignar cristales, o en este caso la madera de esta carpintería, he creado diferentes capas, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, si desactivo todas las capas y dejo solamente la zona donde quiero introducir la madera, ¿vale? Así que daría algo similar a esto. Y si voy ahora a la arquitectura, y introduzco, por ejemplo, aquí las tipologías que he creado, he creado aquí elementos de tipo muro, ¿vale? Voy a ampliarlo aquí, dejaré un poquito así, más o menos. También tengo algo similar, en este caso sería por superficie, ¿vale? Por superficie, y como ya tengo aquí los materiales creados, primero la madera, entonces podría poner aquí la madera, voy a dejar aquí que se cargue, luego podría ir trabajando aquí con las vistas, activando y desactivando cosas para los diferentes cristales, ¿vale? Por ejemplo, aquí, este cristal, vamos a ponerlo aquí donde tenemos nuestros elementos verticales, aquí, es que lo tengo aquí, nuestros cristales, en este caso aquí tengo los cristales morados, entonces vamos a poner los cristales morados, se asignan, se van creando varios trocitos de material, en este caso, no he creado un material con una transparencia, los verdes ahora, por ejemplo. Aquí tenemos nuestros verdes, aquí ahora vamos a poner los azules, aquí tenemos los azules, tengo aquí unos paneles abajo también que me interesan, ponemos los azules. Y aquí nos quedan los amarillos, estamos casi, los amarillos estarán por aquí. No he cogido una parte de los cristales allí, algunos van a quedar fuera. A ver aquí cómo se quedan los amarillos. Los amarillos son la parte principal de la ventana, son los que hay más cantidad. A ver los amarillos, vamos a poner un poquito más para completarlo, la parte que se había quedado fuera, y los últimos que son los rojos, en este caso. ¿Veis cómo es sencillo? Si somos ordenados y trabajamos creando bien las tipologías, las capas, elegimos bien la vista, hay herramientas bastante, que ayudan bastante en el modelado dentro de CIP Architecture. ¿Cómo estoy creando aquí elementos de arquitectura? Yo podría incluso ahora crear grupos con estos elementos, ¿vale? Y duplicar grupos y hacer simetría de grupos. Se pueden hacer varias cosas chulas, ¿vale? No es el tema, pero el programa está bastante completo, cada vez más completo. Y aquí de alguna manera tengo mi carpintería, ¿vale? Es una carpintería en este caso personalizada, muy específica. No es una carpintería de las normales de nuestro día a día para edificios convencionales, pero para que veáis un poquito que el programa, combinando las herramientas de boceto con arquitectura, se pueden hacer cosas bastante interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!